No sé, no sé, no encuentro nada No sé, no sé, no encuentro nada No sé, no voy a olvidar que yo Quiero olvidarte, que lo sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Un amor final De un amor Siempre me refiero No sé, no sé No encuentro nada La solución No sé cómo encontrarla Si me trajo dos días de teño De un amor final Y de un amor De un amor Siempre me refiero No encuentro Siempre me refiero Siempre me refiero No encuentro No encuentro Esto es tú, solo tú, siempre viviste ¿Cómo quieres que te olvide en la linda? Si siempre te vives bien Esto es tú, solo tú, siempre viviste Yo en mi actitud a que no lo consigo Yo solo puedo quererte Esto es tú, solo tú Si siempre te vives bien Yo en mi actitud a que no lo consigo Yo en mi actitud a que no lo consigo No te equivoques Antes salta custodialmente Yo en mi actitud a que no lo consigo Sienta mi mente Sienta mi mente Sienta mi mente